Hola, esperando que se encuentren excelentemente bien. Soy Cristina, mejor conocida en las redes sociales como Cristina Living. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de decir que no sin culpa. Pero te recuerdo que estoy en Instagram, cuenta verificada, estoy en TikTok, estoy en YouTube. Está la página web cristinaliving.com. Ahí me puedes encontrar. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en el podcast. Y bueno, si ustedes supieran cuántas situaciones incómodas me hubiese ahorrado, si hubiese tenido el valor de decir que no a tiempo, pero debo admitirlo. Muchas veces me dio miedo decir que no, temor al rechazo, temor a que no me aceptaran. Y el decir no sin culpa, el poner límites, es algo que he tenido que trabajar en mi vida. Ustedes pónganse a pensar también en cuántas situaciones incómodas se hubiesen ahorrado si hubieran dicho que no a tiempo, si hubieran visto las señales rojas, si hubieran hecho caso de sus sensaciones, de su intuición. Pero no, ahí va uno, ¿verdad? Las personas siempre van a pensar en su bienestar. Nosotros somos responsables de priorizarnos y de cuidar nuestro bienestar. Nosotros somos responsables de lograr buenos acuerdos convenientes, pensando en nuestra comodidad, porque todos los demás van a pensar en su comodidad. Es la realidad. De manera consciente o inconsciente, yo te invito a que tomes conciencia y que aprendas a decir no sin culpa, priorizándote, pensando en tu bienestar, en tu salud, en todo momento. Muchas veces, por temor al rechazo, por seguir la corriente, por las ganas de pertenecer, me traicioné a mí misma y dije que sí, cuando en realidad quería decir que no. Y si tú te pones a pensar las cosas, te aseguro que muchas veces dijiste que sí, cuando querías decir que no, y eso te trajo problemas, te traicionaste a ti. Y aún sabiendo que sería un caso que no saldría bien, ahí iba yo y decía que sí, cuando veía todas las señales para decir que no. Afortunadamente, jamás me puse en una situación tan tóxica que dañara mi integridad. Aprender a decir que no sin culpa es una clave fundamental en nuestro bienestar emocional, mental y personal. Aprender a decir no sin culpa nos lleva a vibrar con autenticidad, a respetarnos, a tener amor propio, a valorarnos. Para poder aprender a decir no sin culpa, debemos de conectar con nuestra intuición, con nuestro interior, para saber si nos hace bien o no nos hace bien. Recuerda, donde se siente bien, ahí es. Y donde no se siente bien, simplemente ahí no es. Terminé en eventos que no quería ir, por según yo, por cumplir y la pasaba mal, súper mal. Terminé con gente nefasta, basura, por no poder poner límites. Debemos fomentar nuestro valor propio, nuestra autoestima, para poder decir que no sin culpa. Y al que le guste, qué bueno, y al que no, ni modo. Uno debe de ser egoísta, consciente, y poner límites sanos de convivencia. Y jamás vayas a lugares que no quieras, ni te juntes con gente que no por quedar bien con alguien. Cuida tu energía en todo momento. La persona más importante somos nosotros, eres tú. Piensa en ti, en tu bienestar. No dejes que te utilicen, no dejes que te roben energía. No te pongas en situaciones incómodas con gente que no va a valorar lo que haces. Debes de lograr acuerdos favorables. Debe de haber un intercambio energético sano. Porque si tú das, 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 te quedas sin nada. Debes dejar de tener miedo al rechazo. Si las personas se alejan de ti por poner límites, por decir que no, no eran tus amigos, no eran tu nada, y que se vayan. Debes dejar de tener miedo al rechazo. Las personas que desean tu bien van a comprenderte, van a comprender tus límites, y no los van a pasar. Van a respetarte, van a comprender. Las personas que te quieren van a ser empáticas. No dejes manipularte, sigue adelante. Y di no las veces que sean necesarias para tu bienestar, para darte tu valor. Decir un no a tiempo es una manera sabia de cuidar tu energía. Deja atrás el pasado, olvida lo negativo, sana lo que tengas que sanar. Perdónate por todas esas veces que dijiste que sí, cuando en realidad querías decir que no. Y perdona tal vez a ese niño o a esa niña inmadura que no supo poner límites por falta de conciencia. Toma conciencia de las cosas, perdónate, suelta y libera. Y recuerda que cada día es un nuevo comienzo, un renacer. Aléjate de personas tóxicas que desean robarte energía. Aléjate de los vampiros energéticos. Aléjate de gente que nada más te quiere utilizar. A las personas generalmente no les gusta que les digas que no. A las personas no les gustan los límites. Muchas veces no los comprenden. Muchas veces no tienen la misma conciencia que tú, ni vibran como tú. No pasa nada. Si se van, te lo hacen más fácil. Piensa que tarde que temprano se iban a ir, se iban a alejar de ti. Cuida tu energía. Y recuerda que entre más conciencia tengas, entre más despertar espiritual tengas, más alto vas a vibrar. Entonces es como una pirámide. Mucha gente se va a quedar abajo. Y tú vas a seguir avanzando. Pero vas avanzando y llega gente nueva. Ok. Así que aprende a decir no sin culpa. Rodéate de las personas adecuadas. No dejes que nadie drene tu energía. Les mando muchas bendiciones. Mucha luz. Te invito a que visiten mis redes sociales. Instagram, YouTube, TikTok y la página web cristinaliving.com Te recuerdo que hago lecturas de tarot, lecturas de tarot de amor, lecturas de tarot laboral, de vidas pasadas, mensajes del más allá. Hago limpiezas energéticas, armonizaciones, purificaciones, rituales energéticos. Y en la página web ya puedes hacer tus pagos a meses sin intereses. Es una facilidad que está a partir de este mes de febrero. Y todos los rituales tienen descuento en este mes de febrero. Porque yo deseo que tú estés bien energéticamente. Y si necesitas alguna consulta de tarot, contáctame a través de la página web. O ve a ver todas mis redes sociales. Les mando mucha luz. Esperando que se encuentren súper, súper bien. Y nos vemos próximamente en otro podcast.